Hola amigos, bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema que siempre me hacen en los comentarios es cómo agregarle una lámpara o una iluminación a nuestro motor de ventilador, a nuestro ventilador de techo digamos y es muy fácil, en este caso tenemos 3 cables, pueden ser 4 cables, les dejo el enlace acá por si quieren ver por qué son 3 o 4 cables, ahora después lo vamos a ver bien, pero en este caso tenemos los cables que son de nuestro motor este motor ya está reparado, ya tengo varios vídeos cómo hacer reparación de esto, pero nos estarían faltando los 2 cables que serían de la iluminación, así que vamos a agregarle esos 2 cables y en ese caso nos quedarían 5 cables ¿Cómo conectamos esos 5 cables? Bueno, ahora lo vamos a ver, lo principal que vamos a hacer ahora es pasar 2 cables de acá a acá y ahí recién vamos a tener los 5 cables y vamos a ver cómo conectamos bueno, ahí ya tendríamos 5 cables, los 3 más gruesitos digamos son los del motor y los 2 más finitos que también salen acá abajo serían los de iluminación, bueno para estos casos lo único que tenemos que saber es que vamos a ocupar el negro como neutro y el amarillo como retorno de iluminación entonces nosotros cuando conectamos, hacemos toda la instalación para nuestra llave y nuestro ventilador de techo tienen que saber que el retorno de la luz, del punto de luz va a venir directamente al amarillo que sería nuestra fase de retorno para que prenda nuestra iluminación lo único que tenemos que hacer ahora es este neutro conectarle al neutro de nuestro ventilador pero para eso tenemos que saber cuál es nuestro neutro acá para conectar nuestro capacitor en el caso que no lo tengamos colocado así que vamos a detectar, para esto sí o sí vamos a tener que tener un voltímetro o un tester para saber cuál es nuestra bobina de arranque y la bobina de trabajo en este caso vamos a medir si nosotros medimos entre marrón y verde van a ver que tenemos 200 a ver, a ver, ahí se ve mejor ahí, ahí podemos ver entre marrón y verde tenemos 194 y entre marrón y azul tenemos 228 194 en este caso esta es la bobina de trabajo la más chica, acuérdense y la más grande esta sería la bobina de arranque si nosotros ahora agarramos entre verde y azul tendríamos la sumatoria de las dos bobinas en este caso como ven que tenemos 416 es bien la sumatoria en este caso entre verde y azul iría nuestro capacitor bueno entonces nos quedaría así tenemos un capacitor de 2 microfaradios en este caso puede ser un poquito más grande en este caso yo tengo de este y tienen entendido que acá ya tenemos un cable donde haría la alimentación puede ser tranquilamente colocar neutro o fase, va a funcionar de la misma manera tengan mucho en cuenta eso pero supongamos que este sea nuestro neutro lo único que tenemos que hacer es unir con el neutro de la iluminación ahora vamos a mostrar bien ahí te voy a acercar un poquito lo único que tendríamos que hacer es pelar esto y acá tendríamos neutro esto sería retorno retorno de iluminación y acá tendríamos retorno en cualquiera de los dos lados vamos a tener que ver para qué lado quieren que ustedes gire el ventilador retorno de ventilador eso vendría del regulador del ventilador vendría a una de estas dos puntas para eso tenemos que ver ahora vamos a hacer una pequeña prueba acuérdense que este dijimos que es nuestra nuestro cable de iluminación vamos a conectar una pequeña lámpara bueno ahí ya tenemos todo conectado como pueden ver tenemos una lámpara a nuestro cable amarillo que sería el retorno de iluminación y el negro que sería nuestro neutro que vienen acá como pueden ver entonces vamos a conectar neutro y vamos a conectar nuestra fase de iluminación así que ahora vamos a dar tensión y en este caso ahí ya como pueden ver ya funcionó bueno ahora tenemos que saber que si dejamos el cable ahí sería sigue siendo nuestro neutro acuérdense lo único que tenemos que hacer ahora es detectar cuál es el giro de nuestro ventilador para eso lo único que tenemos que hacer es conectar digamos la fase en uno de los lados vamos a probar con el lado verde para eso tengan mucho cuidado siempre a la hora de probar en el caso yo voy a conectar así así este tengan en cuenta que es de iluminación vamos a hacer un pequeño giro digamos para ver para qué lado está girando nuestro ventilador ahí giraría para el lado contrario a lo que giran los ventiladores como pueden ver está girando así entonces para eso lo único que tenemos que hacer es cambiar acá la fase y la ponemos el lado del cable azul así que ahora vamos a hacer la misma prueba ahí y volvemos a probar ahí se pueden ver gira para aquel lado bueno en ese caso ya sabemos que este cable sería nuestro retorno de ventilador que pasaría si yo junto este con el amarillo de iluminación y prendería el ventilador y la iluminación junto con la misma alimentación ¿entienden lo que quiere decirlo? vamos a hacer una prueba por si quieren ver y yo junto no va a pasar nada pero van a prender las dos cosas juntas entonces esto conectaríamos así y acá nosotros conectaríamos así en ese caso cuando yo le doy energía nosotros damos energía en este momento lo que haría es prendería las dos cosas juntas ventilador y iluminación bueno eso es lo que le quería mostrar que de esta forma pueden saber detectar y conectar digamos lo que sería la parte de iluminación y la parte de ventilador eso es lo que querían saber ahí le dejo porque había muchos comentarios que se tenían que si tenían 5 cables alguno le sale 6 cables claro 6 cables si le salen es porque tienen retorno de iluminación neutro y los 4 cables que son de la bobina del ventilador si le sale 5 cables es igual pero la unión de entre la bobina de trabajo y la arranque la tienen adentro y por eso salen 3 cables más o 2 de iluminación bueno amigos espero que el video le haya gustado que le haya servido y si tienen alguna duda ahí pueden escribir en los comentarios que yo le voy a estar sugeriendo le voy a estar escribiendo si quieren unirse al canal los invito a unirse al canal que ahí voy a mostrar videos específicamente mostrándole bien a los que se unan así que espero que el video le haya gustado como dije nos estamos viendo en los próximos días con un nuevo video muchas gracias 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 gracias